¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente de la película Alemán 66 porque ha triunfado en los premios Oscar y bueno, como sabemos, la película ha afrontado la gala con 4 nominaciones a estos prestigiosos premios del cine y la televisión y bueno, ¿qué les parece si íbamos a hablar de aquello? Bueno, fue una de las grandes sorpresas de la nominación en las nominaciones de los premios Oscar donde optó incluso al galardón a Mejor Película. Bueno, la película Alemán 66, originalmente Ford vs Ferrari y que acá en Latinoamérica se llamaba Contra la Imposible, película temática que contaba la historia de cómo una herida Ford en el orgullo trató de derrotar a Ferrari donde más dominaba precisamente la mítica carrera de resistencia y las 24 horas de Alemán se metía en la zona de películas privilegiadas optando a los premios más prestigiosos del mundo del cine. Bueno, nunca antes una película temática del deporte motor llegaba a los Oscar con 4 nominaciones habiendo logrado ya por el camino varios premios de renombre otorgados por la Academia Internacional de Prensa así como también de la Academia Británica. Bueno, la película Alemán 66 o Contra lo Imposible como se llamaba acá en Latinoamérica optaba por la estatuilla, mejor edición de sonido, mejor sonido, mejor montaje y el más importante mejor película. Si es poco común que este tipo de película reciba nominaciones es más llamativo que suceda lo que finalmente ha ocurrido. Alemán 66 ha logrado dos de los cuatro premios Oscar en los que optaba. La película dirigida por James Mengel se hacía con el premio a mejor edición de sonido por delante de Joker. Érase una vez en Hollywood 2017 y Star Wars El Ascenso de Skywalker. La segunda estatuilla fue lo que ha logrado fue por mejor montaje impidiéndose al irlandés Joker, Jojo Rabbit y Parásitos. En Mejor Sonido ha sido derrotada en 1917 y en el apartado de Mejor Película Parásitos ha sido el que se llevó el galardón. Bueno, aunque entró casi sin hacer ruido, eran numerosas personalidades las que hacía fuerza para que la película de Matt Damon y Kristen Bale se llevase el mejor premio sacando a relucir los puntos fuertes de la película tanto para aficionados del mundo automotriz como para el resto. Si bien este honor ha sido recaído en el metraje coreano Alemán 66 puede someter un punto de inflexión en la industria demostrando que tal y como los aficionados llevan señalando el mundo del motor está respeto de historias que contar. Bueno, irónicamente el actor Christian Bale que tuvo una excelente actuación durante toda la película en el papel del excéntrico y difícil corredor Ken Miles. Ha sido la ausente de los premios de la gala no recibiendo la película ningún tipo de reconocimiento en este sentido quedándose el actor con una nominación a los premios Globo de Oro como consuelo. Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.